Si no, en realidad ha desculturado están los barrios que no están detrás pues... Claro, es otro del grupo para que te rec谷as un poco, hay como... Bueno hay como 10 becques o veces más de la presión... Luego se tira las teléfonas, uno y cuatro pero se luego ve a 20, a relajarte... Y un poquito... Y este va con el audio, es que...